Tantas veces Mi cara con tus labios Tantas horas Estuvimos tantas horas Confundidos y abrazados Que al llegar A mi casa me pasé Toda la noche oliendo a ti Mordiendo la almohada oliendo a ti Sintiendo tu boca recorrer mi cuerpo Oliendo a ti Dándome vueltas me dormí Y ahí entre mis sueños te encontré Y cuando debía desperté Seguí oliendo a ti Tantas veces Paseaste tantas veces Tus labios por mi cuello Tantas veces Descansaste tantas veces Recostándote en mi cuerpo Tantas horas Nos pasamos tantas horas De besarnos sin aliento Que al llegar A mi casa me pasé Toda la noche Toda la noche oliendo a ti Mordiendo la almohada oliendo a ti Sintiendo tu boca recorrer mi cuerpo Oliendo a ti Dándome vueltas Dándome vueltas me dormí Y ahí entre mis sueños te encontré Y cuando debía desperté Seguí oliendo a ti Toda la noche Toda la noche oliendo a ti Mordiendo la almohada oliendo a ti Sintiendo tu boca recorrer mi cuerpo Oliendo a ti Dándome vueltas me dormí Y ahí entre mis sueños te encontré Y cuando debía desperté Seguí oliendo a ti Oliendo a ti